El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció el martes que los legisladores iniciarían una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzando en lo que sería una investigación sobre las acusaciones de que Biden se había beneficiado de los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. El legislador republicano indicó que han descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. Testigos presenciales han declarado que el presidente participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo varias interacciones. Varias comisiones de la Cámara aún tienen que encontrar pruebas que respalden esas afirmaciones. En una declaración el martes, el representante demócrata Jerry Nadler, miembro de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron articular ningún cargo específico contra el presidente Biden porque no tienen fundamento alguno para iniciar esta supuesta investigación. Además, señaló que no tiene ninguna evidencia de mala conducta. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló a los periodistas el martes que el pueblo estadounidense quiere que se haga algo que mejore sus vidas, no que se dediquen a estas persecuciones y cacerías de brujas. El anuncio de la investigación ahora establece un enfrentamiento entre el Capitolio y la Casa Blanca, mientras que los legisladores deben llegar a un acuerdo con Biden para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite de financiación de este próximo 30 de septiembre. La Cámara tiene solo un puñado de días hábiles de sesión para aprobar una resolución continua de corto plazo o arriesgarse a un cierre del gobierno. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Sofía Pisani, Voz de América.